Le voy a dar de comer esto a las gallinas La planta del plátano así como esas Y cuando se cosecha pues la cortamos Y se la vamos de comer a las gallinas Primero voy a separar las hojas del tronco Ya Miren como se ve esto de cerca Chévere no? Ahora este en varias partes Y ahora los tronquitos por la mitad Esta canastilla aquí Y ahora si a picar Y miren son como fibras Listo Miren todo lo que salió Tengo que esparcirlo Ahora si gallinas Mirenlas, mirenlas Salen derecho y miren como se acomodan Muy ordenadas Muy, muy ordenadas Me sorprendieron Se ve muy chévere Chao granjeros